Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal. Bueno, en este vídeo os voy a comentar un poquito que productos del mes de octubre han sido mis favoritos. Si os interesa el vídeo, quedaros a verlo. Comenzamos con productos de maquillaje. Bueno, pues uno de mis productos favoritos en el mes de octubre ha sido este corrector. El corrector líquido camuflase de Catrice, ¿vale? Un corrector de ojera. Y la verdad que me ha gustado muchísimo y me sigue gustando, ¿vale? Lo sigo utilizando normal, es lógico, ¿no? Pues bastante bien desde el mes de octubre con él. Más cositas. También este, el 1, 2, 3 de Bourjois. Este corrector, ¿vale? Que ya está terminado y que os lo enseñaré en productos terminados. Y también ha sido uno de mis favoritos en el mes de octubre, ¿vale? Un corrector y también pone que hay iluminador. Y me ha gustado muchísimo también. Bueno, de la marca H&M, estos dos perfiladores fijos, ¿vale? Para los labios, pues me ha gustado también muchísimo. Fijaros también, este, ¿cómo va? Este lo he utilizado menos en rojo. Pero este, mirad cómo está. Me encantan, ¿vale? El precio, me acuerdo si fueron tres o y pico, cuatro euros, ¿no? Pero son perfiladores con esta puntita. Que lo pones en el labio y la verdad que son fijos. Que si quieres, te puedes rellenar el labio con él y te sirve como labial. Fenomenal los dos, fenomenal. Este tono y este tono de H&M. Favoritísimo de octubre. Para las cejitas, para darle un poquito de forma y para rellenar un poquito los huequitos, pues este perfilador de cejas de la marca VIDE Face Makeup, ¿vale? Que es una marca española, me parece que sí. Mirad cómo lo tengo ya. Y muy, muy bien, ¿vale? Tiene este colorcito. La puntita. Y uno de mis favoritos, tanto de medio de octubre como de septiembre, ¿vale? Porque lo tengo hace unos cuantos de meses y fenomenal. Porque es el color perfecto de mis cejas, es blandita la mina, luego lo pones a difuminar muy bien, fenomenal. Una cosita. Esta cremita de mano, ¿vale? Que es de Deli Plus, de Mercadona. Con la flor de Japón. Y favoritísima en el medio de octubre, ¿vale? Es una cremita, un olor muy suave, ¿vale? Que se absorbe perfecto. Te queda poquito. Que se absorbe muy bien, muy bien en la piel, ¿vale? No te deja sensación de pringosidad. El olor es muy, muy agradable. Aquí lo utilizamos en casa todo. Y la verdad es que una maravilla. Me gusta muchísimo, favoritísima en el medio de octubre. Ahora dos velitas. Dos velitas que las compré en Carrefour, ¿vale? Esta que ya la enseñaré en productos terminados. Que tiene un olorcito a fresas con nata, ¿vale? Está terminada y ha sido favoritísima del mes de octubre. Y no vemos que la compraría, la volveré a comprar. Y esta, también de Carrefour, ¿vale? Que ya le queda todavía un poquito. Y también favoritísima por su olorcito, por el cacharrito este de cristal. Que cuando se acabe, pues lo lavaré y lo tendré para meter velitas pequeñitas. Y favoritísima para el medio de octubre. Y ya para finalizar, este contorno de ojos de Barbaria Aloe, ¿vale? Que ha sido favoritísimo en el medio de octubre. Ha sido un descubrimiento. Me ha gustado muchísimo su textura. El olorcito, la sensación que deja en la cara. Muy bien, ¿vale? El último, el champú Batiste, ¿vale? Que ha sido favoritísimo, favoritísimo en octubre. Ha sido un gran descubrimiento. Me ha hecho su función. Y favorito de octubre. Bueno, pues este... ¡Ah! Otro favorito del medio de octubre ha sido este agua micelada de Garnier, ¿vale? Que mira cómo va ya. Que me ha gustado muchísimo. Yo hasta el medio de octubre, pues sí, veía por internet. Escuchaba a distintas compañeras hablando de las aguas micelares. Y decía, un agua micelar, esto no va a desmaquillar. No me convencía. Pero la compré. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente, ¿vale? Arrastra estupendamente el maquillaje con un algodoncito. Te deja la sensación de la cara fresquita. Súper agradable. El precio estupendo. La cantidad fenomenal. O sea que favorito, favorito. Cuanto que se me acabe. La vuelvo a comprar sí o sí. Más cositas favoritas en el medio de octubre, pues en cuanto a aplicaciones, pues la que me ha gustado más, me ha resultado más graciosa, más simpática y he utilizado más, pues ha sido el Snapchat, ¿vale? Que ya todas la conoceréis, esta aplicación. Y aprovecho para enseñaros que mi Snapchat, mi decher en Snapchat es Pandora Menchu Menchu. ¿Vale? Y me ha resultado muy graciosa a mí y a toda la familia. Y es una aplicación, como ya sabréis, muy rápida para ver vídeo y foto en el momento. Y muy divertida. Voy a poner una. Muy simpática. Bueno, pues por aquí iré pasando también por el Snapchat, iré poniendo cuatro cositas, ¿vale? Para que estéis un poquito más al corriente de un poquito de mis pasos. Bueno, pues nada, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y haya parecido divertido y os haya interesado mis productos favoritos del medio de octubre. Si es así, pues suscribiros, dedito arriba, comentario y muchos, muchos besitos. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.